Vamos a ver el tema 5.3, suma y resta de combinada de fracciones y números decimales, correspondiente a quinto grado. El comprende nos dice lo siguiente, para sumar o restar fracciones o números mixtos con números decimales debemos de hacer los siguientes pasos. 1. Convertir el número decimal a fracción o número mixto. 2. Realizar la resta. Vamos a realizar el primer ejercicio. El resuelve. Y en el cual vamos a sumar 1, 1 entero, 1 medio, más 0.25. El primer paso es que convirtamos el decimal a fracción. Y 0.25 es igual a 25 sobre 100 y al simplificarlo sería un cuarto. Ahora, como ya lo tenemos simplificado, tenemos que decir un medio más un cuarto. Como estos tienen números diferentes en la parte de abajo en el denominador, entonces hay que homogeneizar. Y tenemos un medio es igual a dos cuartos. Y un cuarto es igual a un cuarto. Entonces, ahora solo nos resta hacer quienes. La suma de los que tenemos con color ro. Y sería de la siguiente manera. Para que lo veamos lo vamos a hacer así. Tenemos dos cuartos más un cuarto serían tres cuartos. Entonces la respuesta ahora sería que solo le agreguemos el uno que está acá. Nuestra respuesta exacta sería un entero tres cuartos. Eso sería el procedimiento. Ahora veamos el otro. ¿Qué tenemos? Tenemos el siguiente que es tres enteros un tercio menos 0.25. En este caso tenemos que hacer varios procedimientos. El primero es que tenemos que convertir el decimal. El decimal a fracción. 0.5 es igual a 5 sobre 10 y esto es igual a un medio. El segundo paso es que tenemos que convertir el mixto a fracción. Y aquí hemos puesto el procedimiento. Que sería 3 por 3 más 1 sobre 3. 3 por 3 es 9 más 1. 10. 10 sobre 3. Entonces ya que lo tenemos como fracciones todo. Entonces tenemos que decir 10 sobre 3 menos un medio. El siguiente paso que tenemos que hacer es homogeneizar. Y en el primero 10 sobre 3 es 20 sobre 3 es 20 sobre 6. En el segundo que es un medio es igual a 3 sextos. Ahora solo nos queda hacer las restas de quienes? De los que ya están homogeneizados. Y tenemos que es 20 menos 3. 17. 17 sobre 6. Entonces ahora la fracción a mixto. ¿Cuántas veces cabe el 17? En el 6 cabe dos veces y le sobran 5. Entonces nuestra respuesta exacta es 2 enteros 5 sextos. Ese sería el procedimiento. Entonces en este caso primero convertimos el decimal a fracción. Y luego el mixto a fracción. Luego hacemos los procedimientos de homogeneizar y después hacer la resta. Veamos el otro en el cual tenemos. Tenemos 1.8 menos 7 sobre 10. Hacemos el primer procedimiento que es que el 0.8 a fracción. 8 sobre 10. Entonces ya está. Y como ese ya está. Entonces ahora solo me toca hacer la resta de quien? De 8 sobre 10 menos 7 sobre 10. Entonces 8 menos 7 es 1. Entonces ahora solo le agregamos el 1. Y ya tenemos como respuesta un entero y un décimo. Si lo hiciéramos como decimales, entonces nuestra respuesta es decir que el 7 sobre 10 lo convertimos a decimal. Sería 0.7. Entonces 1.8 menos 0.7 sería nuestra respuesta 1.1. En este caso lo hicimos de las dos formas, como fracciones y como decimales, para que se vean los dos procedimientos. El procedimiento de convertir el decimal a fracción, pues lo vamos a volver a hacer para que usted lo recuerde. En este caso sería 7 entre 10. Es para recordar nada más. 7 entre 10 no se puede. Ponemos 0 y punto. Y aquí ponemos ya 70. 70 entre 10 toca a 7. 7 por 10 es 70. Y no sobra nada. Entonces 7 sobre 10 es lo mismo que 0.7. Por eso está acá. Buen día estudiantes. Nos vemos la próxima.